Franmas TV ¿Quién será su nuevo trofeo en su colección? La presa en las noches es su habitación Te digo ya no me queda gana, ya no me queda gana Ya no más, ya no me busques más Te digo ya no me queda gana, ya no me queda gana Quiero perderme, quiero escapar De tu vida para su bien final Quiero perderme, quiero olvidar No importa que vienes, que solo voy a jugar Estoy contigo A ver cuánta gente aquí es, eh ¿Te viene a la bailar, sí o no? No sabéis la ronda que tenía yo de venir aquí al Torcón Ya os contaré luego por qué Porque vamos a pasar, hay un ratito todos juntos Vamos a bailar, ¿sí o no? Vamos a cantar, ¿sí o no? Vamos a bailar, sí o no? ¡Bien! 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 No, 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 no! Siento que correr por mi senda Yo no moriré De canción ¡Suscríbete al canal!